Hola, el día de hoy te traigo varias ideas para incluir VitroBlock en tus interiores. El VitroBlock es un material que tiene muchísimo potencial, ya que puede ser utilizado para bastantes cosas, es demasiado funcional y resistente. Además de que puedes encontrar en el mercado cientos de colores que puedes elegir de acuerdo a tus gustos y necesidades. La primera idea que te traigo es incluirla en tu fachada. Esto añadirá un toque único y tus interiores se verán muchísimo más iluminados. Otro de los grandes beneficios de este material es que puedes incluirlo en casi todas las áreas de tu casa. Por ejemplo, puedes incorporarla en tu baño, ya sea en tu regadera o como tragaluz. También está muy en tendencia que en locales comerciales y o restaurantes se utiliza para barras. También es una gran opción para un separador de espacios. Puedes incorporarlo como un tipo de ventana fija, para atraer más luz a tus espacios. Si te animas a incorporarla en un ventanal muchísimo más grande, verás que da un toque muy elegante. Y puede cumplir el papel de un vitral, pero muchísimo más económico. No olvides seguirnos para más contenido en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y recuerda que puedes conocer más sobre nosotros, nuestros servicios y nuestros proyectos en nuestra página oficial.